¿Quién es? Ah, este me cae bien Me cae bien Este si me cae bien, este si me cae bien Este si me cae bien Gracias flaca Cae Pregúntales a ellos No están echándole Tampoco están loqueando ¿A qué salen? ¿Qué están haciendo? Aquí no más Molesto, fíjate, todo el programa ha decidido estar molesto Primero, por el individuo que tenemos de DJ Que todo lo que hace es estar molestando todo el programa Segundo, porque se han estado burlando de mi persona ¿De cuál persona? De mí ¿De la tuya? De la mía No diga eso Y tercera, porque estoy seguro que usted también viene a engrosarla No, no, al contrario ¿Ah sí? No, 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 no vengo a engrosarla ¿Cómo que voy a engrosarla? Entonces, ¿a qué viene? ¿Qué pasó? ¿Sabesiste cómo conquistar las mujeres? Ah, eso sí está padre Sí, porque ya traigo varias candidatas Estaba viendo a la muchacha Estaba viendo a la muchacha de los perritos de la minifaldita Oye, oye Como que para que me gustaría que fuera piojito ¿Por qué? Para que esté en mi cabeza Ay, no En su mente quiere decir en su mente En mi mente, nada más así cuidándola aquí, nada más chicándola Sí, 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 ya entendí Porque como que está bien así la tacita con leche para remojar mi galletita Oiga, mi bueno, qué forma de hablar, chihuahua, hombre No, hombre, no aguanta nada, Oscar No aguanto nada, pero no está bien que esté diciendo esas cosas Hay damas aquí Hay damas aquí Allá hay damas, mire Presente Qué chuladas Así traía yo también un camioncito lleno de damas y de caballeros Porque ando trabajando en un camioncito tú, Oscar ¿Ah, sí? Pero pues como están llegando la gente internacional, gente de fuera Ah, ok Como dice, oye, ¿dónde está el rancho de Tito? Y van y me visitan No me digan Oye, les aviento un tubo al rancho ¡Órale! Aquí están los caballos Aquí están las bodeguitas Aquí nos vemos las franciscas Les llevo a hacer un tour Las pacas, las pacas, las franciscas Y me tocó un camioncito que querían conocer la presa de la boca ¡Ándale! Bonita la presa de la boca, pero bien raro, ¿tú, Oscar? ¿Por qué? Pues eran bisquitos tú, Oscar ¿Así? Pues estaban así, Oscar, todos así Se dice estrabismo, ¿no? Estrabismo Pues estos te meten uno para acá y otro para allá Ah, bueno, sí, estaban Y pues yo les saludaba y me hacían para acá Y pues yo les decía para acá Y pues para donde agarraran tú, Oscar Pues el cito era que me saludaran de algo ¡Ay, no! Y entonces ahí iba a llevar el camioncito ya, Oscar Pues ahí, ¿cómo les explicaba, Oscar? Pues claro Entonces paso por la presa de la boca Nos quedaba al lado derecho Ajá Y yo, ¿cómo les digo, cómo les digo que voltean a verla? Ajá No están así Ajá ¿Cómo le hago? Dije, bueno, pues Si ustedes voltean a su lado izquierdo Van a ver que el lado derecho está la presa de la boca ¡Ay, mío! Es que lárgate de aquí Yo les dije No, 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 no